Mi nombre es Carlos Paez y participé en aquel vuelo en el año 1972 a aquel equipo de rugby que iba a cruzar los Andes para jugar un partido de rugby en Chile. El avión cayó en los Andes y tuvimos que permanecer durante 70 largos días con sus noches en aquella historia increíble de la cual seguimos hablando hoy, de la cual se han hecho tres películas, se han escrito 26 libros nueve documentales que la convierten sin duda, como dice la National Geographic, en la historia más increíble de supervivencia protagonizada por gente del común. Nosotros éramos un equipo de rugby que íbamos a jugar un partido a Chile y salió el avión con 45 personas en un viaje que debería durar aproximadamente cuatro horas. Al cabo de la tercera hora el avión aterrizó en Mendoza, que es la última ciudad argentina antes de cruzar la cordillera y retomamos el viaje al otro día, un fatídico viernes 13. Miren qué día nos tocó, un viernes 13. Que me acuerdo que cuando subimos al avión yo le dije a un compañero mío, a Gustavo Servino, le dije Gustavo, hoy vamos a saber si es el viernes 13 o el martes 13, el día de la mala suerte. Acá tenemos esa discusión en Uruguay. La cuestión es que el avión agarramos hacia el sur y comenzamos a cruzar la cordillera por el paso de Planchón. Para nosotros los uruguayos la cordillera es algo muy raro porque la montaña más alta que tenemos en Uruguay tiene 500 metros, o sea, la nieve jamás la vimos y entonces era muy atractivo ver el paisaje que teníamos al lado. Yo iba sentado del lado de la ventanilla del avión y mi compañero de asiento, cuando íbamos por la mitad del cruce de la cordillera, me dice Carlitos, dejame la ventanilla que quiero sacar fotos para llevarla a mi novia. Yo siempre aprovecho este momento para describirme quién era yo, porque yo era ese chico malcriado, consentido, caprichoso, que no servía absolutamente para nada, un chico de desayuno en la cama, tenía 18 años, mi padre era un pintor muy famoso y entonces con tal de que lo dejáramos a él pintar y todo, nos daba todo, o sea que éramos, yo por lo menos era muy malcriado. Y digo esto porque me costó mucho darle la ventanilla, viste que los caprichosos tenemos esos antojos de la ventanilla del auto, la ventanilla del avión, pero por otro lado, siendo yo el más chico de los que íbamos en ese avión, le contesté con cierta arrogancia, le dije, sí, Rafael, a mí no me importa nada, sentate del lado de la ventanilla, yo me hice como que yo hubiera viajado mucho. Él se sentó feliz a sacar fotos y yo del lado del pasillo tratando de que nadie se diera cuenta de la rabia que yo tenía. Pero fíjate lo que es el hecho del destino, que ese hecho hizo que yo esté vivo y él no, porque minutos después de ese episodio salió uno de los militares de la cabina y nos dijo, señores, pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato. Y efectivamente, nos ponemos los cinturones, el avión empieza a sacudirse porque viene una zona de turbulencias y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe. ¿Sabés lo que es eso? Es una bestialidad. Pero nosotros, como en la Plaza de Toros, le gritamos, ole, el avión que retomó altura, inmediatamente caímos en un segundo pozo de aire que volvimos a gritar ole, pero la sensación era de miedo y el miedo se convierte en pánico y de pronto sentimos una acelerada bestial del motor, el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más brutal que te puedas imaginar cuando el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio y vuela la parte delantera y cae en una especie como de trineo que se desplazó por la nieve. Claro, yo jamás perdí la conciencia. Imagínate lo que fue el impacto chocar a 400 kilómetros por hora. Me acuerdo que me vinieron tres claros pensamientos a la cabeza en ese momento. Primero que nada, recordé un viaje que había hecho con mi padre a Río de Janeiro donde había leído las instrucciones de lo que había que hacer en caso de un aterrizaje forzoso y me acuerdo que decían que había que poner la cabeza entre los brazos, cosa que inmediatamente hice. El segundo pensamiento fueron imágenes continuas con mi familia, con mi abuela, con mi madre, con mi padre, con mis hermanas, con mi perro, como que pasaba toda la vida para atrás. Y el tercer pensamiento fue arreglar cuentas con Dios. Así que empiezo a rezar el Ave María en el momento en que el avión choca y termino de rezar el Ave María en el momento en que el fuselaje finalmente se detiene. Naturalmente, que a lo largo de esa Ave María muchas cosas pasaban. El avión que se partía al medio, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, el griterío. De pronto, el silencio, porque el avión al perder los motores se sentía en silencio. Solamente el rozamiento contra la nieve y los gritos hasta que después de esa carrera alocada, el fuselaje se detiene abruptamente. Todos los asientos se van para adelante y quedamos apretados todos entre un remolino de fierros. Me costó como cinco o diez minutos poder sacar las piernas de entre los asientos. Quedé arriba de mis dos amigos, Gustavo Nicolich y Diego Storm. Pero mirá, yo dije, bueno, si yo estoy vivo, tienen que estar vivos todos los demás. Así salí yo de ese atolladero. Y cuando salgo de eso me encuentro con Roberto Canesa, que estaba haciendo lo mismo. Fíjate vos la pregunta ingenua mía. Digo, Roberto, no pasó nada, ¿no? Y Roberto me dice, Carlitos, esto es un desastre. Y realmente era un desastre. Dido por todos lados, muerto por todos lados. Todo lo que te puedas imaginar estaba ahí. Habíamos caído a 4.200 metros de altura, donde las nieves son eternas. Donde nunca antes un ser humano había estado ahí. Aparte no teníamos ropa adecuada porque eso era octubre. O sea que estábamos de jeans. Octubre en mi país es primavera. Y aparte no sabemos el comportamiento de la nieve. Como pudimos... El avión se había partido 10 centímetros atrás de mi asiento. Como pudimos que queríamos hablar con los pilotos, que por adentro del fuselaje era imposible ir. Y fuimos por afuera enterrándonos en la nieve hasta la cintura. Y llegamos a la cabina. Y cuando llegamos a la cabina, el piloto estaba... El comandante estaba muerto, el copiloto muriéndose. Y lo único que decía el copiloto es... Pasamos Curicó, pasamos Curicó, pasamos Curicó. Curicó, pidió agua y al poco rato murió. Esa es la descripción, digamos, del accidente propiamente dicho. Porque ahí comienza otra historia, que es la historia de la supervivencia. Donde pasamos la peor noche que se puedan imaginar. Como decía uno de los sobrevivientes, Roy Harley, decía lo que yo comparo con el infierno fue lo que fue esa noche. Heridos por todos lados, gente que desvariaba, muertos de sed, muertos de frío. Una noche espantosa que finalmente pasa, porque las cosas pasan. Y llegó el sábado. Y el sábado era un día espléndido en la cordillera. La cordillera tiene esa paradoja de los días más feos a los días más divinos. Un amanecer sin una nube en el cielo. Y ese sábado, 14, pasaron por arriba nuestros dos aviones dos veces. Que nosotros, naturalmente, que les gritamos, festejamos, celebramos. Me acuerdo que había media botella de whisky que encontramos por ahí, que nos la tomamos con Roberto Canesa, festejando. Convencidos de que nos habían visto. Aparte el absurdo de ser chico, de gritarle a un avión. Fíjate que absurdo. Estos aviones pasaban como a mil metros de distancia. Y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y empezaron a pasar los minutos y nadie venía a buscarnos. Y empezaron a pasar las horas y nadie venía a buscarnos. Y empezaron a pasar los días y nadie venía a buscarnos. Y así pasan diez días de nuestra historia, donde la actitud nuestra era una actitud de espera, esperando a que la solución tenía que venir del exterior. Y llega el día diez de nuestra historia, para mí el día más importante en cuanto al cambio, que sucede la peor noticia que se puedan imaginar, que nosotros convertimos en oportunidad. De hecho, yo escribí un libro, uno de los 26 libros escritos de la historia, es este, que se llama Después del día diez, que habla justamente del parteaguas de la historia. Porque ese día Gustavo Nicolich era el encargado de escuchar la radio, que salía a escucharla entre medio de las turbulencias de las montañas, salía a escuchar la radio para ver por dónde venía el rescate, porque nosotros estábamos convencidos de que aquellos aviones nos habían visto. Y estaba nevando ese día, y me acuerdo que entró dentro del fuselaje y me dijo, se dirigió a mí, quizás porque yo era el más chico, me dice, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Le digo, ¿qué pasó? Dice, acabo de escuchar en la radio una radio chilena, donde el locutor dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo, y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Y yo le digo, ¿cómo buena noticia, hijo de puta? ¿Cómo buena noticia? Lo quería matar. Imagínense a ese chico malcriado y consentido y caprichoso. Le dicen que es una buena noticia que no nos busquen más. Y él me agarró del cuello, me miró a los ojos y me dijo, Carlitos, ¿sabes por qué es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo. Y me dijo, Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos. Mirando 47 años para atrás, puedo decir que qué razón tenía mi amigo Nicolich cuando me dijo que era una buena noticia. ¿Por qué ese día dejamos de sobrevivir, pero empezamos a vivir? A ver si entendemos el concepto. Para mí sobreviviente es aquel que está esperando a que lo vengan a buscar, pero cuando uno se convierte en el timonel de su propio destino, la historia cambia. Y ese día cambia y nosotros salimos a pelear la historia. Curiosamente, hace 6 o 7 años sucedió una historia que la prensa del mundo entero se empecinó en comparar con la nuestra, que fue la historia de los mineros en Chile, que tienen algunos puntos en común. Las dos historias duraron el mismo tiempo. Las dos historias fueron en Chile. Los mineros chilenos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos, pero tienen una gran diferencia. En el día 14 todos nos enteramos de que los mineros estaban con vida. Es más, de hecho, yo mismo una vez tuve hasta una comunicación telefónica con los mineros y en el caso nuestro en el día 10 nos enteramos de que el mundo entero nos había abandonado porque era así como nosotros lo sentíamos. Cuando el ser humano tiene una cierta arrogancia que cuando a uno le pasan cosas se cree que el mundo se detiene y quizás el primer aprendizaje que yo tuve es que el mundo no se detiene. Quizás seamos de los pocos seres humanos que hemos padecido la sensación de no existir más. O sea, de que el mundo entero se había olvidado. Yo no podía entender de que se llegaba a la luna en aquella época, escuchaban las noticias, que se seguía jugando al fútbol, que el 8 de diciembre se festejaba el Día de las Playas en Montevideo y nosotros perdidos en los Andes. Es algo que nos costaba mucho entender, pero que bueno, que ahora nos dimos cuenta que el camino va por uno, no va por lo que le pasa a los demás. Eso con respecto al día a día, es que como cambia la historia y que ahí es donde empezamos a organizarnos realmente para buscar la salida de los Andes, ahí es donde tenemos que tomar la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos, porque bueno, no había otra opción. Esos aviones militares no llevan comida. Para que tengas una idea, nosotros en esos 10 días habíamos comido una 26 haba aparte de una lata de mariscos que había en el avión, dos cuadraditos de chocolate que me tocaron a mí y la tercera parte de un caramelo de dulce leche que compartí con Roy Harley y con Vicentín. Eso fue lo que comimos en 10 días y recibimos la noticia de que no nos buscan más. Y ahí empieza a surgir en todos al mismo tiempo la única idea posible, que es la de alimentarnos de nuestros compañeros muertos. Pero claro, nadie se animaba a comentarla, mucho menos yo, que era el más chico. El primer comentario, yo se lo siento a Nando Parrado, yo me iba en una expedición a buscar, a tratar de encontrar la cola del avión y cuando me despido de Nando, le digo, Nando, no queda nada. En la despensa era un bolsito de mujer donde guardábamos esa lata de mariscos y Nando me mira a los ojos y me dice, Carlitos, yo me como el piloto. Quizás, hasta un comentario natural, él había perdido su madre en el accidente, su hermana tres días después, y se ve que él a nivel consciente o inconsciente se las agarraba contra el piloto, es lo lógico. Yo me acuerdo que lo miré, no dije nada y me fui en esa expedición y me quedé en una parte con Adolfo Strauch y, claro, yo quería ver qué opinaban los demás, pues yo era el más chico. Entonces le digo a Adolfo, fíjate, un acto de cobardía mío, le digo a Adolfo, Adolfo, Nando está loco, se quiere comer al piloto. Y Adolfo me dice, no, Carlitos, no está tan loco, yo con mis primos, ya lo pensamos. Y ahí nos damos cuenta que era una idea generalizada, que todos estábamos pensando lo mismo, pero que nadie se animaba a comunicarlo. Y cuando llegamos a esa expedición, bueno, no nos juntamos porque estábamos todo el día juntos, pero hablamos del tema y créanmen, señores, que no ofreció resistencia alguna. Fue mucho más simple de lo que la gente se cree. La primera cosa que hicimos fue un pacto solemne entre todos nosotros. Y si alguno de nosotros moría, quedaba a disposición de los demás. Y la segunda cosa que hicimos fue encomendarle a los estudiantes de medicina, de primer año de medicina, que se ocuparan del asunto y se ocuparon. Y resolvimos uno de los temas, un tema importante que teníamos que resolver, que era el tema de la alimentación. Y de ahí en adelante pudimos empezar a pensar en salir de los Andes, que de otra manera era imposible. Creo firmemente que de la cordillera muchas cosas aprendí, muchas cosas aprendemos durante toda la vida, digo, a lo largo de la vida. Pero si tuviera que rescatar las cosas más importantes fue primero que nada fue el trabajo en equipo. Nuestra historia fue una historia netamente grupal, o sea que fue de trabajo en equipo. Está convertida, de hecho, en una de las historias más monumentales de trabajo en equipo, al punto que en Estados Unidos muchas universidades usan el libro nuestro, Alive, como libro de cabecera para hablar sobre el teamwork, como dicen los americanos. Creo que fue una historia netamente grupal. Después la toma de decisión. Nosotros tuvimos que tomar decisiones durísimas, pero las tomamos. Nosotros nos tuvimos que adaptar de golpe, de la nada, de ser unos chicos mimados y consentidos, a tratar de vivir o de sobrevivir en un medio que nosotros no conocíamos. Y después una de las cosas para mí más importantes, que hace referencia a una frase que aprendí hace poco tiempo, una frase de San Francisco de Asís que dice así, Empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Yo la aprendí hace poco esa frase, pero fue lo que nosotros hicimos. Empezamos haciendo lo necesario, luego lo que era posible y terminamos haciendo lo imposible, reapareciendo después de esos 70 largos días con sus noches en esa historia increíble de adaptación, de lucha permanente, de solidaridad, de amor, mucho amor también, porque aparte nuestra lucha era por cosas muy simples, porque uno aprende en la cordillera de las pequeñas grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Muchas veces creemos que ciertas cosas son importantes y cuando suceden estas cosas nos damos cuenta de la importancia que tiene la pequeñez, la pequeña cosa. Fíjate que en algún momento dado en la cordillera quise comprar un cigarrillo con 70 dólares que era todo mi capital y ¿sabes lo que pasó? No me lo vendieron. Hay dos palabras para mí que son la cabecera de esta historia. Una es la humildad pero no porque yo sea humilde sino porque Dios nos hizo cada vez que nos la creímos nos pegó un garrotazo y nos dijo señores es por abajo. Fíjate que nosotros tuvimos el accidente de avión recibió la noticia de que no nos buscan más. Tomamos la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos. Cuando estábamos organizándonos viene una avalancha que mueren ocho. O sea que era como permanente el no después de encontrar la cola del avión y no poder hacer funcionar la radio que era donde estaban las baterías. O sea que lo permanente fue el no en nuestra historia pero nosotros al no gracias a la actitud que la otra gran palabra pudimos decirle que sí al no. Que ese fue el gran aprendizaje decirle que sí al no. Creo que uno de los roles más importantes que tuve yo nosotros fuimos muy respetuosos de los roles de cada uno y a mí me tocó el rol de tapear el avión o sea tapearlo para que no entrara frío tengo una cierta habilidad manual para que los objetos calcen o sea es como un rompecabezas pero más allá de eso uno de los roles principales que yo tuve fue un rol que me doy cuenta con el tiempo que fue importantísimo que fue el humor y la inconsciencia. Yo me transformé en una especie de personaje como aquel Benigni en La vida es bella que con inconsciencia con humor con ilusión creaba la ilusión porque de los del futuro más más oscuro que te puedas imaginar porque ahí sí que si bien ahora estamos viviendo incertidumbre con esta pandemia no te digo la incertidumbre que teníamos nosotros rodeados con 29 muertos a 25 bajo cero en esas condiciones y bueno y había que ponerle humor mi padre es una especie digamos de un Dalí uruguayo por decir un pintor muy famoso que en la casa la visitan mucha gente y en aquel momento cuando teníamos 18 años iba gente muy importante iba Gunter Sacks iban Robert De Niro iban toda la gente y todo el mundo moría por ir a la casa de mi padre pero claro a los 18 años yo no podía invitar a todo el mundo pero en la cordillera les hacía un juego les decía bueno cuando volvamos de los Andes los invito a Casapuelo tenemos una fiesta y entonces todos encantados y si me peleaba con alguno de ellos le decía bueno ya no te invito más y le generaba una angustia porque claro les había vendido también la ilusión que después cuando los desilusionaba también generaba angustia pero fijate el juego no teníamos naturalmente no había internet no había nada para jugar no había Whatsapp no había teléfono no había absolutamente nada lo único que hacíamos en la cordillera era una lista de los principales restaurantes con los platos de comida era una especie de masoquismo hablar de comida permanentemente en eso nos entreteníamos en esos días eternos paradójicamente hace dos años volví al lugar de los Andes ya había vuelto dos veces antes y siempre con el humor como bandera pero volví hace dos años con mis dos hijos y cuatro nietos volvimos al lugar y como cien personas más y claro no podía ser el humorista o no podía utilizar el humor siendo con mis hijos y con mis nietos y vos sabés lo mal que me la pasé porque no tenía ese escudo para defenderme el humor a mí me defendió y no solamente a mí a muchos generalmente siempre se acuerdan y donde veas la imagen de Carlitos en alguna de las películas o documentales verás que siempre hay una sonrisa y creo que eso es importantísimo de mantener yo soy muy español en ese sentido en España digo yo me siento como en casa me siento cuando voy a Madrid me siento la próxima cuadra voy a encontrarme con un conocido porque tienen los españoles esa manera de reírse también a veces hasta de uno mismo yo creo firmemente que cada uno de nosotros tiene su propia cordillera y que todas las cordilleras son importantes la mía tiene mucho marketing pero eso no quiere decir que sea más importante que la de los demás naturalmente que en la vida te tocan muchos eventos a mí en lo particular me tocó meterme en un proceso de drogas y de alcohol después de los Andes porque bueno quizás no supe manejar bien la fama digo nosotros salimos como gente normal y volvimos como famosos donde ibas en el mundo te querían conocer y me metí en un proceso de drogas y de alcohol pero llegó un día hace ya 30 años gracias a un grupo también empecé el proceso de dejar la droga llevo 30 años limpio sin alcohol y sin drogas también compartiendo mi historia con otra gente o sea que me di cuenta que la historia de los Andes también me servía en ese momento porque también era una historia grupal porque yo entendí de que cuando vos compartís el dolor el dolor hace que sea menos dolor y la alegría más alegría y así llevo un proceso aparte me planteaba después de haber peleado tanto por la vida cómo me puedo meter en un proceso de muerte como es la droga y como es el alcohol y bueno gracias a Dios llevo esos 30 años he escrito un libro que se llama Mi segunda cordillera que no solamente habla de cómo me metí en la droga sino que habla de cómo salí de la droga que es durísimo te diría y yo lo digo en el libro que fue mucho más duro salir del alcohol y de la droga que en la historia de los Andes y permanentemente tengo aprendizajes permanentemente en esta pandemia que estamos viviendo también hago referencia a lo que vivimos en los Andes permanentemente bueno la gente me pregunta los medios porque bueno nosotros otra que cuarentena nosotros vivimos una setentena y otra que incertidumbre una incertidumbre que estábamos con los muertos al lado nuestro o sea que lo que tenía aquella cuarentena que era una cuarentena más que era todo era tangible o sea la montaña es tangible la nieve es tangible en esta pandemia o esta cuarentena que estamos viviendo ahora tenemos un enemigo invisible que no sabemos por dónde te la va a pegar esa es la única diferencia que tiene con aquella si yo hubiera sido un observador externo yo hubiera dicho cuando se decía que habían sobrevivientes yo hubiera dicho Carlitos Paez no se salvó ¿por qué? porque yo era un hipocondríaco yo era un todo el tiempo me imaginaba que tenía enfermedades yo llevaba remedios era un malcriado sin embargo la cordillera hizo que yo me transformara que yo me diera cuenta de que servía para algo de que era un tipo útil o sea que para mí fue una experiencia importante en mi vida porque me hizo dar cuenta de que yo era un tipo que tenía mis valores que muchas veces no los sacaba a relucir porque bueno no tenía la necesidad yo ahora sé las cosas que yo puedo hacer o sea que para mí fue bien importante como experiencia y bueno y eso hizo que yo saliera adelante naturalmente que un poco de suerte tenés que tener pero yo creo que la suerte también es el cuidado de los detalles y nosotros hicimos lo imposible para salir adelante entre todos juntos nos transformamos en una especie de máquina para vivir con lo que aportaba uno con lo que aportaba otro y así fue es netamente grupal acá no hay individuos no hay individuos ni hubo un líder absoluto para nada en la historia creo que fue un liderazgo por mayoría a tal punto que para el lado que nosotros salimos fue el lado equivocado ¿por qué? porque la mayoría haciéndole caso al copiloto que había dicho que habíamos pasado Cúrico tomamos el camino lo que nos había dicho el piloto pero había alguien Roberto Canessa que decía que el lugar para salir era para el otro lado pero nosotros salimos equivocadamente pero lo importante lo importante es que nosotros aún equivocados pero con pasión con actitud con ilusión con corazón aún equivocados llegamos igual que muchas veces el ser humano quiere vivir historias perfectas y no se trata de historias perfectas se trata de historias con ilusión no se trata de historias perfectas se trata de historias con pasión no se trata de historias perfectas se trata de historias con actitud aún equivocados llegamos igual Fue gracioso, cuando volvimos a los Andes, 11 de los sobrevivientes hace muchos años, y Nando Parrado no fue, pero nos dejó una carta muy emotiva, porque bueno, su madre y su hermana están enterradas ahí, entonces la leímos en la tumba, y bueno, hablaba de su madre, hablaba de su hermana, hablaba del momento que habíamos vivido en los Andes, pero al final tenía una postdata. Les quiero decir, chicos, que si se llegan a perder las salidas para el otro lado, o sea que lo teníamos muy inculcado, bueno, la equivocación, pero que aún así habíamos llegado. Bueno, yo a ese Carlitos adolescente le diría simplemente que se la creyera, que se la creyera un poco, yo en aquel momento no me la creía para nada, yo creía que no podía aportar, creía que no servía absolutamente para nada. La vida me demostró de que alguna cosa aporté, de que puedo ser solidario, de que puedo ser un tipo útil, de que puedo ser una buena persona, que es en definitiva de lo que se trata, de ser buena gente. Creo que la vida me lo demostró y es lo que yo le inculcaría a ese chico de 17 años. Lo que más cuesta a esa edad es darse cuenta de lo que uno vale y realmente tener que esperar. Sería fantástico que la vida empezara al revés, empezara a los 66 y terminara cuando uno es joven. Pero bueno, con la experiencia que uno tiene, la verdad que la vida me ha demostrado que merece la pena vivirse, me ha demostrado la vida de que valió la pena nuestra historia para que lo que triunfe sea la vida en el fondo, es un homenaje a la vida. Fíjate que hoy somos más de los que salimos en aquel avión, hoy están nuestros hijos, tengo mis nietos. A mí me gusta mucho esta fotografía donde están los sobrevivientes, pero también están los hijos de los sobrevivientes, porque esto marca claramente, claramente que valió la pena nuestra pasión, que valió la pena nuestra actitud, que valió la pena nuestra ilusión, que valió la pena el corazón que le metimos para que lo que triunfe sea la vida. Valió la pena, valió la pena, hoy somos más y creo que también en este momento de pandemia o de cuarentena o de lo que estamos viviendo, también tenemos que homenajear la vida. Tenemos que hacer los deberes, tenemos que hacer las cosas bien para que lo que triunfe también sea la vida.